En un video anterior lo hice. De hecho, luego de subir aquel material a mi canal de Youtube, las visitas no se hicieron esperar. Los comentarios por otro lado de las personas que buscaban explicación alguna por lo que allí veían, fue un video en su entonces tan popular que, muchos canales de Youtube empezarían a copiar la misma fórmula y es así, como empezarían a subir videos relacionados totalmente, al tema de las intros de series animadas invertidas, las cuales posían de una manera muy escondida ciertos mensajes subliminales. El material audiovisual en cuestión, se tituló en su entonces, Nunca mires el intro de Clarence, mira lo que pasa. Un video que logró repercutir entre muchas personas tanto así, que fue copiado por una intensa variedad de canales donde querían dar sus opiniones personales sobre lo que allí, en ese entonces, se había mencionado. En aquel video podíamos notar, obviamente si invertíamos la canción que se escucha al principio de cada uno de los episodios de la queridísima serie de Cartoon Network, mensajes ocultos, los cuales eran poseedores de frases o palabras no aptas para el público que mayormente percibe la serie animada, es decir, el público infantil. Muchos pensarían que esa era la única polémica clara que, obtendría en su entonces y en su gran recorrido por el internet, la serie de animación emitida por primera vez a principios del 2014, pero las cosas no son como siempre imaginamos, ya que recientemente, a través de mis redes sociales tales como Instagram, me llegaría un mensaje que cambiaría de nuevo mi perspectiva sobre esta animación en concreto, un mensaje que, me haría recordar viejos tiempos y además, darnos mucho de que hablar sobre Clarence. La seguidora, debido a que era una persona de sexo femenino quien compartiría aquel material, me pidió insistentemente, a través de no solo uno, mucho menos dos, sino más de diez mensajes en los que me repetía constantemente el mismo tema, el analizar el ending o, mejor conocida, como la canción del final encontrada en la serie de animación Clarence. La seguidora, muy amablemente, compartió conmigo un metraje en donde podíamos ver, de manera subtitulada, los mensajes ocultos que encontraríamos al invertir el audio del ending de Clarence, mensajes ocultos que, realmente te dejaran perplejos ya que, todas las canciones invertidas, no solo de series animadas sino en lo general, también incluyendo a éxitos musicales, esta que verás a continuación ha sido no solo una de las que más clara podemos escuchar audiovisualmente sino además, una a las que, mayormente se le suelen entender los mensajes que apreciamos en los subtítulos. A continuación, y debido a la petición de algunos cuantos seguidores, comparto el entiendo canción del final de Clarence invertida, para que así tú mismo, espectador o espectadora en presencia del presente material, me dejes tus opiniones al respecto. Cabe decalcar además que, sea verídico o una simple falacia el metraje que verás, el único y primordial fin del mismo es el de entretener al espectador. Se recomienda la más absoluta discreción. Gracias. 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 de los créditos de la serie Clarence de Cartoon Network, quizás nos oculte algo más allá de lo que a simple vista podemos apreciar. Y es que, aunque ciertamente consideremos los episodios de esta serie de televisión como puramente creados con fines de entretener a los niños, es muy raro que, no solo en una de sus canciones como la de la introducción, sino además en su misma canción de los créditos, nos oculten o mejor dicho, se escuchen supuestas palabras que aluden a actos realmente macabros como tú mismo lo acabas de apreciar, actos, obviamente indebidos para el público primordial, al cual iría dirigida la serie de televisión. En la descripción, compartiré contigo mi vídeo en donde hablo sobre los mensajes subliminales encontrados en la introducción de esta querida serie animada, así como también te dejaré un vídeo sobre la verdadera historia de esta misma, espero lo vayas a ver y me dejes tus comentarios al respecto. Si te ha gustado el vídeo deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal para más vídeos así, y activa la campanita de notificaciones, muchas gracias campeón. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!